Luego de las denuncias ciudadanas que llegaron a CPS Noticias de Baja California Sur sobre el deterioro de los manglares del Comitán por la poca vigilancia, Susana Rubio Lucero, jefa del departamento de Sofemat en el municipio de La Paz, aseguró que enviará notificaciones a las dependencias del gobierno federal para crear un frente común a fin de seguir cuidando estos importantes ecosistemas. Además del deterioro a la fauna y flora de la zona, en las denuncias también advierten que se han detectado peleas clandestinas de perros, por lo que exigen una investigación y sobre todo una vigilancia en esa zona. Al respecto, la titular de la dependencia se comprometió a reforzar la vigilancia e iniciar con una investigación al respecto. Vamos a empezar a caminar, a hacer las rutas para detectar y posteriormente empezaremos a entregar las notificaciones o los oficios, dando a conocer qué es lo que hemos detectado y como apoyo a las áreas que les competen. Reiteró que aunque el tema no es de su competencia, la protección de los manglares sí le corresponde y estarán atentos para evitar que se siga deteriorando estos importantes humedales. En entrevista reveló que durante el periodo de vacaciones que acaba de concluir atendieron diversas denuncias de personas que estuvieron haciendo fogatas en el mogote. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.